Hola amigos que tal, soy Jorge de ferrobar.es, yo voy a mostrar este afilador de cuchillos el modelo Anik Shah, es un afilador de cuchillos tanto para de cuchillos romo e inclusive también los dentados, el típico este de cortar el pan también nos valía perfectamente, a continuación os voy a comentar las principales características, una de ellas que es la que me he mostrado es que lleva aquí abajo una pentosa por lo que lo podemos sujetar a cualquier zona, por ejemplo lo tengo en esta mesa y es mucho más cómodo a la hora de afilar el cuchillo, después de eso se queda bien pegada la pentosa. Las características, lleva aquí para afilar unas puntas de carburo de teosteno, un material muy resistente en donde lleva aquí una marca que sería siempre hacia abajo, cogeríamos y pasaríamos siempre el cuchillo en el sentido siempre hacia abajo, a la posición de la flecha, las perutas que vaya saltando de ir afilando se irían quedando aquí pegadas, entonces con un imán lo podríamos quitar. Como he comentado son puntas de teosteno y perfectamente admite cualquier tipo de cuchillo. Tiene unas medidas aproximadas de un diámetro de unos 6 centímetros y una altura aproximada también de unos 6,2 centímetros. Espero que la información os haya servido de ayuda. Un saludo.